de la Secretaría de Bienestar Social en donde se encuentra nuestra compañera Mabel Saucedo y nos informa al respecto Muy buenos días Mabel ¿Qué es lo que puedes ver y qué te han informado las autoridades? Adelante Compañeros en estudio, amigos televidentes, mucho ha dado de qué hablar el anexo del hogar seguro en la zona 15 capitalina luego de los disturbios que se registraron anoche y ante lo cual hoy se vio que se trasladó a varios de estos menores a bordo de un bus de color celeste ellos ya han sido llevados acá a la Secretaría de Bienestar Social ubicada en la zona 11 capitalina en donde según se nos informó por parte de la comunicadora Pamela de esta secretaría se ha dicho de que es parte de las actividades normales que se realizan, es una parte recreativa y acá hay piscinas y por esa situación pues ellos han sido traídos hacia este lugar para poder pues continuar con sus con sus actividades normales aquí en la Secretaría de Bienestar Social ya que indica de que estas situaciones pues se realizan por la situación de no afectarlos a ellos psicológicamente en relación a que se continúan con las actividades normales programadas que ellas tienen tomando en cuenta que es en el anexo del hogar seguro de la zona 15 el bus ya fue ingresado hace pocos minutos a este lugar también fue escoltado por una patrulla de la Policía Nacional Civil de la Comisaría número 13 ante lo cual pues no se presenta ningún tipo de disturbio en este lugar los jóvenes ya han ingresado a la Secretaría de Bienestar Social en donde realizarán algunas actividades recreativas que ya tienen pues a bien ya haber sido programadas con anterioridad continuando con el programa que ellos tienen ustedes pueden observar en estos momentos en sus imágenes es uno de los buses que los trasladó en un bus venían ellos es un bus de color celeste que ustedes pueden observar está en el parqueo de la Secretaría de Bienestar Social si bien pues no podemos ingresar por situaciones pues también de que en algunos momentos se dará a conocer más información sobre estas situaciones que se han vivido en con estos menores estas declaraciones serán dadas en la zona 15 en donde otro grupo también de reporteros estaremos pendientes para llevarles a ustedes la mejor información sin embargo en este momento desde la zona 11 capitalina podemos informar que los menores continúan con sus actividades normales luego de que una patrulla de la Policía Nacional Civil los escoltara hacia la zona 11 capitalina con imágenes de Denis Zacarías soy Mabel Saucedo regresamos con ustedes al estudio central gracias Mabel por este reporte desde la zona 11 capitalina en esta sede de la Secretaría de Bienestar Social donde ya hemos escuchado y hemos visto que este bus ha trasladado a los menores que se encontraban en el anexo de la zona 15 para poder seguir con las actividades allí en la zona 11 mientras las autoridades verifican cómo se encuentra la situación en el estado del inmueble en donde ellos se encontraban resguardados en la zona 15 en la colonia El Maestro así que estaremos siempre dándole a conocer a usted detalles actualizados de esta situación cuáles serán las acciones que tomarán las autoridades retornarán todos al mismo lugar donde se encontraban resguardados o tomarán otras medidas para evitar asignamiento y más problemas y se va a investigar a este monitor que según lo que se sabe por este conflicto se iniciaron los disturbios ayer por la noche por supuestos malos tratos les신 los que seишen los que nos han ayer ayer lejos y el los dos que lejos se ha lo o la v